Yo voy a hablar de Manuel, es del transuapelativo, que por allá en Mexicali, lo extrañan buenos amigos, sus hijos y sus señoras, y esta es la historia que escribo, guamochilito mentado, del estado de Durango, donde le matan su padre, también le matan su hermano, y así comienza el corrido, el que aquí le estoy cantando. Tierra de los Cachanillas, donde ocurrió el vil secuestro, con la fe de que esté vivo, en nombre de Dios primero, porque al hablar de Manuel, hay que quitarse el sombrero. Porque al hablar de Manuel, sin agraviar los presentes, un hombre casto y honesto, apreciado por su gente, cuando anduvo en la jugada, siempre confiaba en su suerte. Llega la vez de rapiña, a secuestrar a su presa, los dos pilotes hambrientos, no hacen muy buenas caricias, las balas cortan el aire, y el taylor nunca te avisa. Con un mensal chacaleño, yo de aquí me voy cantando, adiós mi compita Chepe, desapareció tu hermano. Manuel Beltrán es un hombre del estado de Durango. Llega la vez de ahí. ¡Crees歪! Llega la vez de el narrative que ves anderos más, él va a besar nuestra realidad. Gracias.